Patricia Manterola Carrión es la segunda de los tres hijos de Jorge Manterola Fernández y María Dolores Carrión. Su hermano Jorge, es 11 meses mayor que ella, y su hermana Michelle, que comparte el mismo día de su cumpleaños, es 8 años más joven. Patty, como también se la conoce, cursó la escuela primaria en el Colegio Miguel Ángel, un centro educativo franco-español. Estudió después en el Colegio Oxford, de Cuernavaca, donde vivió con su familia por un tiempo. Para la escuela secundaria asistió al Tecnológico de Monterrey, de Cuernavaca y se graduó en la Ciudad de México en el Colegio Miguel Ángel. Además de sus estudios académicos, estudió danza, canto y música. Fue la voz principal del coro del Instituto Miguel Ángel. Desde que era una niña demostró una afinidad con el mundo del espectáculo, participando en obras de teatro hasta que, a la edad de 7 años, formó parte de la comedia musical Anita la huerfanita. Más adelante, a la edad de 12 años, formó parte del festival Juguemos a Cantar, junto con su hermano Jorge y dos de sus amigos. Llegaron a la final, lo que le permitió grabar un disco recopilatorio que fue editado para el festival. Manterola entró muy pronto en el mundo del modelaje, lo que le permitió conocer al productor Luis de Llano Macedo, quien le sugirió audicionar para el grupo Timbiriche. Pero al darse cuenta de su talento, fue invitada a formar parte del grupo Garibaldi. Patricia entra en el grupo Garibaldi, recibiendo el reconocimiento del público y la crítica. Juntos recorren toda América Latina, Estados Unidos y Europa, hasta que en 1994 decidió dejarlo todo para comenzar de nuevo en solitario. En el segundo semestre de 1994 lanza su primera producción musical como solista, titulada Hambre de amor, de la cual se desprendieron sencillos como Quiero, lo juro y ni caso. En 1995 protagonizó la telenovela Acapulco, Cuerpo y alma, transmitida en 63 países, lo que sirvió para ganarse el premio a la actriz Revelación del Año. Tras el éxito obtenido por el melodrama producido por José Alberto Castro, Manterola editó su segundo disco de estudio, titulado Niña Bonita, del cual se desprendió el primer sencillo del mismo nombre y, posteriormente, hablando con las estrellas y por influjo lunar, en 1998 regresa nuevamente a los foros de televisión para protagonizar el melodrama Gente Bien, bajo la producción de Lucy Orozco, Culebrón del cual se lanzó el show, un track del mismo nombre, donde Patty interpretó el sencillo Si tú quisieras, tema de salida del teledrama. También para el año 1998 edita su tercer álbum de estudio titulado Quiero Más, bajo la dirección ejecutiva de Jorge Avendaño Lourdes. Este sería el último disco grabado bajo el sello Phonovisa, Melody. A finales de 1998 se despide de México con un concierto en el Teatro Metropolitan para trasladarse a Los Ángeles, California. Donde estudia inglés a la vez que intenta abrirse un hueco en la meca del cine. Un año más tarde participa en la serie Ángeles, de Telemundo, versión latina de Los Ángeles de Charlie. El 17 de abril de 1999 contrae nupcias con Xavier Ortiz, ex miembro también de Garibaldi. En el terreno profesional actúa en las series televisiva Rey y Reyes y Adley Dolar Dolar. Esta última para la cadena HBO. Asimismo forma parte del filme Independiente Souvenir. Un año más tarde vuelve a pisar los sets cinematográficos al participar el de la cinta norteamericana. Hazard in Hollywood y la japonesa The City of Lost Souls. Hyori Uai también conocida como The City of Estraniors y The Hazard City. Del afamado director asiático Takashi Miike. Y en 2001 interpreta a Alia en el largometraje Carmen. The Champion. En 2002, Manterola regresa a la escena musical de la mano de BMG Uselatin con el disco Que el ritmo no pare. Bajo la dirección ejecutiva de Adrián Pose. El álbum obtuvo un gran éxito en América Latina y Europa. Principalmente en España donde el sencillo del mismo nombre fue utilizado como el tema oficial de. La Vuelta Ciclista de ese país. Siendo la principal canción del verano. Lo que le valió para hacer una exitosa gira en España. Ese mismo año fue nombrada en Chile. Por segunda vez. Reina del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar por la prensa especializada. Siendo la única artista en toda la historia del evento en ostentar este título dos veces. El tema Que el ritmo no pare. También fue elegido como tema oficial de la transmisión para. Latinoamérica de la Copa del Mundo Corea Japón 2002. Y su versión en inglés DRHYTHM. Tema. Oficial de la Fórmula 1. El Gran Premio de Europa. Con este disco Patricia consigue vender más de medio millón de copias. Abriéndose puertas en países como Francia. Alemania. Italia y España. Al igual que su dedicación por su carrera. Patricia siempre ha tenido un gran sentido altruista. Es por ello que organizaciones como PETA. Bajo el lema. Hasta los animales más exóticos merecen vivir en libertad. Le obsequiaron el codiciado. Premio Humanitario de PETA. Dados los esfuerzos sobresalientes para. Detener el sufrimiento de los animales. Patricia también ha participado en proyectos como El Último Adiós. Producido por Emilio Estefana. Favor de las víctimas del 11 de septiembre. En junio de 2003 saca a la venta en España su quinta producción discográfica. Déjame volar. En este disco Patricia se estrena como compositora con el tema El Libertad. Además de incluir dos duetos con el cantante DJ Bobo. Este material es acompañado de una gran gira veraniega con más de 30 conciertos y muchas actuaciones en las principales televisiones españolas. También en España este mismo verano 2003 sale un maxi single a la venta con el tema Fufu. A. Dueto con la leyenda de la música Carlos Santana. En 2004 regresa a México para protagonizar la telenovela Apuesta por un amor. Dando vida a la enérgica Julia Montaño. La potra. Ese mismo año es nombrada como figura oficial del Festival de Acapulco. Uno de los más importantes de América Latina. También para ese mismo año es elegida por Televisa para ser la imagen oficial de los Juegos. Olímpicos de Atenas 2004 además de acompañar a la delegación mexicana a Grecia. También fue la figura principal de los promocionales transmitidos por la multinacional Televisa. En el verano de este mismo año Patricia lanza en Europa el sencillo «Castígame» acompañado por una gira veraniega de conciertos en España. Colocándose en almohadilla uno nacional de la cadena dial de ese país. En noviembre, Patricia Manterola es invitada especial del programa de Oprah Winfrey. Emisión televisiva con mayor audiencia en Estados Unidos. En 2005 es elegida de nueva cuenta para representar el Festival Acapulco. Ahora llamado Acafés. Por otro lado, después de cinco años se divorcia de Javier Ortiz. En una carta conjunta a los medios de comunicación. Manterola y Ortiz comunicaron su separación y pidieron al público respeto a su privacidad durante. Este difícil momento, un año después, Patricia lanza su cede a mis reinas. Que es un homenaje a las grandes cantantes latinas de los 80. Realizado a la par una gira de conciertos por México, Estados Unidos y España. De igual forma tiene una participación especial en el Culebrón La Fea Más Bella. Al lado de Angélica Vale y Jaime Camil. Y al siguiente año participa en el rodaje del largometraje Héctor Lavoie. La verdadera historia. En 2007 el productor Nicandro Díaz le invita a participar en el melodrama Destilando Amor. Donde da vida a Erika Robledo. Una psicóloga que se enamora del protagonista. En 2010, se estrena la película The Perfect Game. Cinta donde tiene una participación especial interpretando al personaje llamado María. Este mismo año forma parte del elenco de la serie colombiana. El cartel 2. Interpretando el papel de Andrea Negrete. Alias, la Mera Mera. Andrea es la sobrina del Golfo. Uno de los narcotraficantes más poderosos de México. Ese mismo año se casa por segunda vez. Esta ocasión con Forrest Colp. La ceremonia se llevó a cabo en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. En el Parque Ecológico en Cancún. Quintana Roo, México. De esta forma se convierte en mamá en el 2011 y a finales del 2013 da luz a mellizos. En el 2011 es juez en el programa TTMT donde se buscan talentos. ¡Gracias!